vamos a grabar muy buenas tardes muchachos bienvenidos hoy vamos a hacer la clase de geografía y no me he olvidado que tengo que ponerle sus exposiciones de geografía no me he olvidado ok duran tu cámara tiene que estar prendida nadie y este trae y si para darle ok personas ya saben personas que no tienen la cámara encendida los pongo en espera nada más hasta que termine mi clase ok muy bien muchachos entonces vamos a compartir y el día de hoy vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer el relieve amazónico son falta jordi vasco y adriano ya entrarán no sé después ok toca hablar sobre el relieve amazónico ya vamos a hablar un poco sobre el relieve amazónico en definición sabemos sabemos que la selva es un conjunto de geoformas ubicadas en cada sector oriental del perú y qué es perteneciente a la zona amazónica de la selva sí y la selva de nuestro perú forma un 60% de territorio peruano casi el 60% si tú te estás dando cuenta y en el mapa posee un clima tropical ya que está influenciado por la cercanía de la línea ecuatoria quienes conforman en la selva por decir ahí está el amazonas está loreto san martín ucayali y madre de dios qué más se puede decir la selva está ubicada al lado oriental de nuestro país entre los mil y y ochocientos metros sobre el nivel del mar es la región más exuberante se podría decir por su extraordinaria biodiversidad si de si decimos que es biodiversidad jaslin dime que es biodiversidad está que juega con su con su tijera a ver si se atraviesa los dedos es biodiversidad y es biodiversidad y no lo googlees es la biodiversidad y no lo googlees que es la la que la biodiversidad ya en tres y que es la biodiversidad Biodiversidad. Tracy, ¿qué es la biodiversidad? ¿Qué era la biodiversidad, Kiara? ¿Durán, qué es la biodiversidad? La biodiversidad es solamente especies vegetales y animales en un espacio determinado. Eso es una biodiversidad, señores y señoritas. Eso puede venir en tu examen. Algo tan sencillo no lo pueden resolver. Ok. Les decía, tiene características, ¿ok? Características de la selva. Presenta relieve heterogéneo en zonas agrestes y llanas. Predominan actividades económicas relacionadas con el aprovechamiento de los suelos y los ríos. Más es agricultura y pesca, ¿ok? Se reserva una gran biodiversidad. Su flora y su fauna aún no han sido determinadas en su totalidad. O sea que dentro de la selva no sabemos específicamente cuántas clases de animales hay. Tanto en la flora como en la fauna. O sea, tampoco sabemos todas las clases de flores que habrá dentro de la selva, ¿no? Bueno, la región amazónica tiene dos partes diferenciadas, la selva alta y la selva baja, ¿ok? Un ratito, por favor. Te decía que hay dos clases. Ahorita vamos a hablar sobre la selva alta. Pero recordar que en la selva alta ya predomina un clima tropical muy lluvioso y caluroso, ¿ok? La selva alta, bien, es un piso superior de la Amazonía, ¿ya? La Amazonía se va a clasificar en dos pisos, la alta y la baja. Se caracteriza por ser accidentado, presencia de colinas, cerros y laderas. Entonces, como les había mencionado, tiene un clima tropical muy lluvioso y caluroso, o sea, llueve y hace calor a la vez. Entre una de sus principales geoformas tenemos las cavernas, ya que son formaciones generadas por las aguas subterráneas. Son también llamadas cuevas o grutas. Por ejemplo, tenemos la cueva de Huagapo, más profunda del Perú, ubicada en Juní. La cueva de las Lechuzas, ubicada en Huánuco, ¿ok? Tenemos también los pongos, ya, que son relieves formados por erosión fluvial, donde los ríos erosionan las cadenas centrales y orientales de los Andes, ¿ok? También, también, son regiones de la cordillera atravesadas por ríos, ya, son anchos y menos profundos que los cañones. Entre ellos tenemos el Manchiche, el río Marañón, el Mainique, el río Urubamba, ya, el Mantaro. Tenemos, eh, Orellana, que también, que se ubica en el río Ucayali, ¿ok? Eh, el Manchiche, en sí, es el pongo más extenso y peligroso. El Mainique, formado por el río Urubamba, ¿ok? Pero no solamente tenemos cavernas y pongos, tenemos los valles longitudinales, ¿ok? Son formadas por, eh, disposición aluvial en los flancos de la cadena oriental andina. Se aprovechan para generar agricultura intensiva, además de ser relieves altamente poblados. O sea, ahí es donde se concentra la mayor, eh, cantidad de, de viviendas, por decir, ¿ok? Eh, son áreas de cultivo erosionadas por los ríos amazónicos, ya. Sus suelos son actos para la actividad agrícola. Entre ellos tenemos el Guayaga, en San Martín, ya, en San Martín. Es el valle más extenso. Bueno, tengo el de Tingo María, ya, situado en Huánuco. El Oxapampa, en Pasco, fruticola. El Quillabamba, en Cusco, que me va a dar té y cacao. Y el Chanchamayo, en Junín, que me da café. ¿Ok? Ahí tenemos un poco de la vista de los valles longitudinales, ¿ok? Es en la vista de los valles longitudinales. Y nos vamos a la Selva Baja. ¿Ok? La Selva Baja comprende el piso inferior de la Amazonía peruana y se llama también llanura amazónica. En la cual encontramos los ríos más caudalosos del Perú. Su clima, entre ellos, tenemos el tropical lluvioso y muy caluroso. Y sus principales geoformas tenemos los filos, ya, que son colinas de escasa pendiente, donde se encuentran bosques de árboles madederos. Son colinas abodeadas por donde se trazan también las carreteras. También tenemos los altos. Los altos son espacios elevados de mayor altitud de las zonas inundables, donde se forman las principales ciudades de la selva. ¿Por qué son elevadas? Porque siempre se van a inundar. Aquí se han construido los principales ciudades como Iquito, Ucalpa, Tarapoto, Puerto Maldonado. ¿Ok? Entre ellos están esas ciudades, ¿ok? Por eso le llaman altos. También tenemos las restingas, espacios inundables esporádicamente donde se practica la agricultura de pan llevar. Ahí está, ahí le he escrito mal. Son áreas que se inundan solo en épocas de grandes crecimientos de los ríos y son usadas para cultivar, para cultivos estacionales. Espera, restringas en época de crecimiento de ríos, tú puedes ver ahí en la imagen, cuando crece el río, se sale y ahí está el cultivo, el cultivo. Ok, no te preocupes. Bien, entonces, entonces, vamos a ver los barrizales. ¿Y qué son los barrizales? Son playas aluviales formadas en las concavidades de los meambros fluviales, agricultura estacional también. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Si no me preguntas, yo te pregunto, Demafate. Yo, una pregunta. Dime, Yaslin. ¿Por qué cuando estaban... Donde los barrizales, dice que hay playas aluviales formadas en las concavidades de al... Meambros fluviales. Exacto. Y agricultura estacional. Y, pero ahí se ve en la imagen que hay agua, agua marrón. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿por qué hay agua marrón si debe haber agua normal, o sea, agua pura? Ya. Primero, primero te voy a despejar que es un meambro fluvial, ¿ya? El meambro en sí se forma cuando el agua va a disminuir la velocidad durante el curso del río, ¿ok? Forma las curvas o meambros, ¿ya? En vez de ponerle curvas fluviales, le ponemos meambros, ¿ya? Se forma con la mayor facilidad en las llanuras aluviales cuando la pendiente es escasa. Ahora, ¿por qué el agua es marrón y no es clarita como tú la conoces? Porque, fácil, esa agua, ya, con la que se forman los meambros fluviales, vienen de las irrigaciones que hacen a la siembra en la selva. O sea, de ahí sale. O sea, esa es agua que está bajando de las cosechas con lo que han regado sus tierras de cultivo. Por eso que está marrón. ¿Ok? Adiós, profesor. Gracias. Entonces, 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 ¿quién me dice, quién me dice, quién me dice? Crazy, dime. ¿En cuánto podemos dividir a la selva amazónica? ¿En cuánto podemos dividir a la selva amazónica? Dime, ¿en cuánto dividimos a la selva amazónica? Acuérdense que estoy tomando, como se diría esto, paso oral, si no contestan, ya, cosa de ustedes. ¿Qué hará? Dime, ¿en cuánto dividimos la selva amazónica? Dos. Dos, exactamente. ¿Cuáles son esos dos, Jordi? ¿Cuáles son esos dos? ¿Cuáles son esos dos? Eh, ¿qué hará dice que la selva amazónica se divide en dos? ¿Cuáles son? No sé. Raúl, ¿cuál vendría a ser la división de la selva amazónica? Ok, no están en clase, no prestan atención porque no se acuerdan. Sí, estoy prestando. A ver, dime. Sí, lo estoy pensando. Uy, sí, es fácil. No sé. Sí, es fácil. Sí, es fácil. ¿Cuál vendría a ser esa división? ¿Cuál vendría a ser esa división? Profe, yo me acuerdo un poquito de lo que usted había dicho en una clase, que usted había dicho que una era chiquita y otra era alta. Claro. Y ahora que me acuerdo, sería que se divide en dos. Sí. En selva alta y selva baja. Exactamente, se divide en dos, selva alta y selva baja. Eso mismo. Ahí está Jordi, estaba en sus cinco sentidos entonces. Ok, se dividía en dos, selva alta y selva baja. Ok, y hasta en tu libro está. Ni siquiera para decir que lo he sacado de otro lado. Entonces, dime, Durán, ¿cuál es el clima de la selva alta? ¿Qué clima tiene la selva alta? ¿Qué clima puede tener la selva alta? ¿Y ahora? ¿Qué clima puede tener la selva alta? ¿Qué clima puede tener la selva alta? ¿Húmedo? No. ¿Qué pasa cuando ya está húmedo? ¿Pero por qué? ¿Por qué está húmedo? ¿Por qué hay frío? En especial. No te preocupes, Nadine. Pero trata de arreglar ese inconveniente. Ok. ¿Por qué se moja la pista? ¿O por qué se moja la gente? Porque llueve. Ok. El clima es lluvioso, caluroso y tropical. ¿Ok? ¿Ok? Lluvioso, caluroso y tropical. Ok. Mi querida Nadine, si tenemos en la selva baja, perdón, en la selva alta, un clima tropical, lluvioso y caluroso, ¿cómo es en la selva baja? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima, Nadine, en la selva baja? Dime, Tracy. ¿Húmedo y lluvioso? Igual, húmedo y lluvioso y muy caluroso. Ok. No va a cambiar. Así es, en lo alto o en lo bajo, el clima no varía. Ok. No varía. Entonces, me puede decir, Jordi, ¿qué son los filos? Ok. Ok. ¿Jaslin, qué son los filos? Y sácate los audífonos que tienes en el oído, porque si estás escuchándome, no estás escuchando música, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, como dicen, ok. A ver, ¿quién me dice qué son los filos? Ok. Ok. Profesor, por si acaso no estoy escuchando música. Es que hace ratito apagué mi cama para ponerme los audífonos, porque en mi casa hace mucho ruido, por eso. Nadine, dime, ¿qué son los filos? Son zonas de mayor altitud. Ok. Son zonas de mayor altitud. Son llamadas también colinas, ¿no? También son las colinas. Son unas pequeñas colinas. Son pequeñas colinas. Ok. Gracias. Ahí dije, filos, ¿no? Filos, filos. Y entonces, mi querido Raúl, ¿cómo se forman las cavernas en la selva alta? ¿Qué tiene que haber para que se formen las cavernas? ¿Qué tiene que haber para que se formen las cavernas? Recordar que toda tu información está en tu libro. Yo, profe, yo, yo. Dime, Jordi. El libro me dice que tiene que haber erosión de corrientes de agua, hielo o lava. Sí, ¿en qué página estás, mi querido Jordi? Búscala 156, creo, si no me equivoco. Para que haya cavernas, muchachos, necesitas... Tiene que haber formaciones generadas por las aguas subterráneas. Aguas. También llamadas cuevas o grutas. Subterráneas. Para que pueda haber cavernas. ¿Ok? A propósito que cabe un pequeño texto. ¿Está? Sí. ¿Puedo perder? ¿Puedo perder? Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a resolver. Yo pregunto... Y solamente a la persona que yo... A la persona que yo pregunte, responde, por favor. Si es que la persona que yo pregunte no responde, esa respuesta la paso. ¿Ok? ¿Ok? La voy a pasar. Ok. Muy bien. Comenzamos entonces. Jordi levantó la mano. Dime, ¿cómo se divide la selva? Selva alta y selva baja. Ok. Vamos a colocarla entonces. Selva. Alta. Selva alta y baja. Se movió. Ok. Te dice, menciona dos relieves de la selva alta. Mi querida, mi querida Tracy, dos relieves de la selva alta. Profesor, una pregunta. ¿Puedes decir qué página hay, por favor? Ciento cinco... Ah. La página es... Ciento cincuenta y ocho. De tu libro. Ok. Dime Tracy. ¿Valles del Amazonas? Valles longitudinales. ¿Qué más? Falta uno. Montaños. ¿Los? Montaños. Los que me dijiste, hija, no te escuché bien. Los baños, creo que escuché. La caverna. Caverna, gracias. Ok. Listo. Kiara, ¿dónde se ubica la cueva de Huagapo? Huagapo. En Junín. Junín. Ok. Junín. En Junín. Seguimos. Relieve. Jordi, relieve de la selva baja que permanece inundado todo el año. Relieve de la selva baja. Que permanece inundado todo el año. Tahuampas o aguajales. Ok. Tahuampas. 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 Listo. Seguimos entonces. Ahí está. Bien. Seguimos entonces. A ver. Yaslin. Son geoformas de relieve que se presentan en la región de Rupa Rupa. La respuesta sería, a ver. En la A. En la A. Nadine. Cueva más profunda del Perú. Tahuampas. 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 Cueva de... Guagapo. Guagapo. Ok. Cueva de Gua. Seguir Raúl Dime Es el pongo más peligroso y extenso Pero ¿y cómo se va a usar por este Por WECI lo veo Los pacientes pueden sacar un sequeo para Ophthalmología, ¿no? Entonces es una consulta ambulatoria Ah, ya Manceriche Manceriche, ok, Manceriche No es un relieve de la selva ¿Dónde me quedé? Se movió Durán No es un relieve de la selva ¿Y la primera te pasa? Lo contestó mal Jasli Y yo les dije Si es que no lo contesta bien No lo voy a marcar Ok Durán Ay, 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 ay Igual Diabetes Cavernas Cavernas Ok Seguimos entonces Nadine Son relieves que no se inundan Y en los cuales Y en los cuales se construyen ciudades Altos Altos Ok No Las cavernas No Las cavernas son Es falso Es la primera vez Igual Tracy Relieve de la selva baja Que pertenece Que permanece inundado Todo el año Tahuampas Tahuampas Ok Seguimos Tarea Domiciliaria Nadine Las lagunas En forma de herradura Dime Me faltó Algunas Algunas preguntas Marcar Me quedan dos minutos Y así Un ratito Termino con esto Ya Igual lo voy a subir A la página Listo A ver Las lagunas En forma de herradura También llamadas ¿Cómo se llaman? Las lagunas En forma de herradura Tipíxica 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 Ok Tipíxica Es una ciudad De la selva baja Sí Fácil Es conocida Mi querida Nadine Iquitos Menciona dos relieves De la selva alta Y lo habíamos Agarrado por aquí Valles Longitudinales Y cavernas Ok Y cuál es el clima De la selva alta Ah Lo habíamos visto También Y se lo Ok Es tropical Tropical Lluvioso Y caluroso Listo Menos de un minuto Las exposiciones Las voy a poner En el grupo Ya Así como lo puse En el En el En el grupo Lo de historia Así voy a poner De geografía A más tardar Hoy día En la noche Ok Profesor Dime El día domingo Es el día de los niños ¿No? Hoy día es el día Del niño Hijo Sí Hoy Bien Muchachos Voy a dejar De compartir Lo voy a subir Ahoritita Ahoritita Lo subo A la página Y terminan De copiar Nos vemos Ah Hay tarea La número 5 Que es dibujar Nos vemos Hasta la próxima semana Bye Cuídense Muchachos Chao Profesor Chao Cuídense Chao